Hola a todos, hoy vamos a hacer una tarta fría de horchata Bueno, vi que colgó una compañera del grupo una tarta de horchata He variado algunas cosas, pero básicamente es la que colgó Emma Folgado O sea que, vamos a ver, es que yo he tomado un poco los ingredientes Pero creo que va a salir buenísima Yo la voy a hacer también con horchata casera Os dejaré bajo el enlace para que veáis como se hace la horchata Y vamos a ver los ingredientes, preparamos nuestra mambo que se hace y está Vamos a ello Vamos a empezar, yo he cogido un molde de 24 centímetros Y vamos a poner 180 gramos de galleta maría dorada, este tipo Vamos a poner 75 gramos de mantequilla Vamos a poner una pizca de canela Y vamos a ponerle también dos cucharaditas de horchata a esta masa Para que nos quede más jugosa Y luego vamos a necesitar el litro de horchata que lo tengo aquí casero Dos sobres de cuajada royal 100 gramos de azúcar Y una tarrisna de queso de untar de 200 gramos Así que con esto nos va a salir espectacular Así que vamos a empezar que ya lo tenemos todo organizado Como siempre empezamos cuchillas, jarra de hinos Vamos a poner las galletas Y lo que vamos a hacer es triturarlas Vamos a poner velocidad 6 Y vamos a triturarlas Unos segunditos Y las quitamos Vamos a ver Perfecto Vamos a bajar Vamos a comprobar que no nos queden trozos Como veis Quedan totalmente trituradas Vale Ahora vamos a ponerle Una pizca de canela Una pizquita, eh Un poquito Para no matar los sabores Vamos a poner la mantequilla Que yo Son 75 gramos Yo la he pasado Le doy una vuelta al micro Para que esté Casi fundida, vale Normalmente le pongo como unos 30 segundos De microondas Por si lo queréis saber Y ahora Lo que vamos a hacer es cerrarlo Vamos a ponerle las dos cucharadas Eso Que yo iba por la cuchara Dos cucharadas soperas de la horchata Para que nos quede la masa más jugosa Y vayamos dándole El toque Vamos a poner Dos cucharadas soperas de la horchata Y un poquito Vale Ahora vamos a mezclarlo todo A velocidad 3 Cancelamos Mirad que tengo la jarra de horchata delante Vale Ponemos velocidad 3 Y lo mezclamos Que se nos mezcle bien Unos segundos Y lo vemos Que tan 20 segundos nos vale Ya está Fijaros Vale Ahora cogemos Para que lo separemos Y vamos a ponerlo En el molde Vamos a ir quitando Cosas de en medio Para que lo veáis Vamos a ponerlo En el molde Este es de 24 Yo normalmente Hago las tartitas En moldes De 20 Pero esta es de 24 Por eso os lo digo Vale Ahora aplastaremos Todo bien Lo iremos Poniendo Así con la lengüeta Como sale más húmedo Lo vamos a ir repartiendo Y no necesitamos Ni el tapón Lo vamos aplastando bien Eso sí Yo ahora Lo pongo en el congelador Ahora Lo distribuimos bien Y al congelador Y vamos a limpiar Un poco la jarra Para poner la horchata Ya tengo la jarra limpia Así que Vamos a poner ahora La horchata Tenerla A temperatura ambiente Vamos a poner El azúcar Vamos a poner El queso Vamos a poner El queso Ahí Ponemos Este es de 200 gramos Así que este No hace falta Ni pesarlo Ahí Perfecto Y vamos a poner Los sobres de cuajada A coger unas tijeras Y ahora Vamos a Cancelamos Todo Cerramos Y vamos a darle Velocidad 8 Para mezclarlo Bien Que se mezcle Bien Unos segundos Vale Con 20 segundos Nos vale Ya se ha quedado Bien mezclado Bien mezclado Y ahora lo que vamos a hacer Es poner Tiempo Cancelamos todo Y ahora ponemos Tiempo 10 minutos Ahí Velocidad 4 Y ponemos 90 grados Temperatura 90 grados Así Y bajamos Y bajamos La potencia Calórica Al 8 Y que trabaje 10 minutitos Cancelamos Perfecto Y ahora Vamos a coger Una cuchara Y vamos a ir Volcando El contenido Despacito Para que nos Caiga Primero Encima De la cuchara Poquito a poco Así Perfecto Esto es Mucho mejor De un día Para otro Así que Vamos a dejarla Templar un poco Luego le pondremos Un poco de papel Albar cuando Temple Y a la nevera Y mañana Vemos como está Ya estamos aquí Fijaros que bonita Está Como queda De chula Así que Vamos a abrirla Con cuidadito Así Mirad que bonita Mirad que bonita Por favor Es que es Chulísima Yo le voy a poner Mirad Vamos a ponerle Un poquito De canela Por encima Pero poquito Pasarla con un esto Nada más Que de un toque Porque si no Le mata el sabor A la horchata Entonces Solo para que le de Un colorcillo Poca cosa Así Tal cual No necesita más Es un pelín Si lo ponéis Con el colador Siempre quedará mejor ¿Vale? Y lo que he comprado Es una nuez Con chocolate Y le voy a poner Un par de nueces Con chocolate Así Y no necesita Nada más De verdad Que es que Esta tarta Está genial Tal que así Así que Espero Voy a hacerle el corte Vamos a quitar esto Y voy a Coger un platito Lo que he hecho Ha sido ponerle Un pulpito Y si me permitís Que no la corte Porque es que La quiero regalar Así que Y no quiero regalarla Con el corte hecho Así que bueno Espero que me deis un like Suscribiros a mi canal Hacerla Porque está deliciosa De verdad Y espero que os guste Un montón Así que Probarla Por favor Hasta la próxima receta Bueno Me ha dicho la chica Que me da permiso Para cortarla Mirar He dado el corte Así que Espero que os guste Y hacerla Porque está Deliciosa Y hacerla Por favor